Música Quiero darle la bienvenida a la elegante residencia del embajador de la Confederación Suiza en la Argentina. Es un gran placer para LIDE ser recibidos nuevamente en esta casa acogedora. Música Suiza se ha vuelto mucho más diversa en los últimos años, en las últimas décadas. Históricamente Suiza ya es un país diverso por sus diferentes idiomas. El alemán, el francés, el italiano, las confesiones, el catolicismo, el protestantismo, los conflictos entre las diferentes confesiones. Pero Suiza, con la mucha inmigración que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que el carácter del país ha cambiado bastante. Y se ha abierto mucho más, se ha vuelto un país mucho más diverso, mucho más globalizado. Música 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 Yo les deseo a ustedes un regreso seguro a sus hogares, a encontrarse con sus familias, con sus hijos. En definitiva, nuestros hijos son nuestro principal proyecto de vida. Nos vemos en la próxima. Música 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 Música